500 gramos de harina todo uso en tazas son aproximadamente 4 de 3 y media a 4 tazas agua tibia vamos a utilizar la necesaria pero vamos a empezar con media taza azúcar morena 100 gramos y en tazas la verdad que es un poquito más difícil con este azúcar porque es húmeda pero si la comprimimos obtenemos media taza y piloncillo, yo voy a usar 3 piezas pequeñas que en gramos son 150 manteca vegetal son 100 gramos de manteca vegetal y en tazas aproximadamente son media, media taza carbonato, una cucharadita de 5 mililitros, es la pequeña levadura en polvo 12 gramos y en cucharadas aproximadamente es una cucharada de 15 mililitros estos son todos los ingredientes para este pan, te invito a que veas el vídeo completo para que no te pierdas ningún detalle y tu pan tenga mucho éxito aquí voy a utilizar yo un molcajete para quebrar lo que es el piloncillo y queden en pedacitos ahora si ustedes no tienen un molcajete pueden colocar el piloncillo dentro de una bolsa de plástico dos o tres bolsas de plástico y con un martillo pueden pegarle para obtener los pedacitos de piloncillo y así vamos a obtener pedacitos de piloncillo pequeños, bueno esto es al gusto vamos a comenzar con 3 cuartos de agua tibia ahí vamos a agregar la levadura en polvo, vamos a disolverla también le voy a agregar una cucharada de azúcar y unas 3 cucharadas de harina y vamos a incorporar estos 3 ingredientes vamos a tapar con plástico y vamos a dejar a que esto doble su volumen que se llene lo que es la taza y nos vemos en un rato aquí ya mi levadura se está derramando entonces vamos a comenzar agregando nuestra harina esto es en cuestión de minutos que la levadura está lista sobre todo si la levadura está en muy buen estado vamos a agregarlo en el centro ahí le vamos a agregar el carbonato la manteca y el resto de azúcar aquí ya pueden incorporar todos los ingredientes con sus manos ya bien limpias o bien utilizar una batidora de pedestal como ustedes gusten y aquí voy a incorporar la harina aquí le voy a agregar más agua porque a la masa le hace falta el líquido está muy seca y voy a agregarle aquí aquí ya mi masa está lista de líquido pero necesita amasada hasta que ya no se peguen las manos unos 10 minutos vamos a amasar más y quiero comentarles que en total utilicé una taza de agua tibia pero recuerden ir agregando de poco en poco para que no se les pase de líquido y después tengan que agregar harina ya mi masa está lista ya se siente suave vean la consistencia esta es la consistencia y ahora y esto es al final vamos a incorporarle el piloncillo esto es ya al final que ustedes han dejado su masa muy suavecita ya no se peguen sus manos ahora sí vamos a agregar el piloncillo y lo vamos a integrar el piloncillo y listo, ya mi masa está lista ya nada más espolvorean harina para que no se les peguen las manos y vamos a comenzar a porcionar la masa tenemos 9 porciones y vamos a bolear la masa vamos a tratar de ocultar lo que son las bolitas de piloncillo en la masa solamente los pedacitos más grandes como por ejemplo este de aquí y listo solo las voy a dejar reposar unos 10 minutos y las voy a cubrir con plástico y nos vemos en un ratito aquí lo que estoy haciendo es que le he puesto harina a una charola ahí es donde van a reposar los panes para llevar a cocinar y esta la estoy preparando porque ya están listas nuestras porciones ya han esponjado si en 10 minutos ustedes ven que le hace falta que esponjen déjenlas otros 5 minutos más o hasta que vean que han esponjado ligeramente entonces vamos a comenzar a estirar y esto lo pueden hacer con un rodillo o bien con sus manos agregamos harina para que no se pegue el pan y vamos a comenzar a estirar con un rodillo y vamos a ir colocando en la charola que tenemos ya previamente enalina y si no quieren utilizar un rodillo pues con sus manos van a extender la masa y listo como si hiciéramos una gordita y así vamos a ir haciendo con todos nuestros panes si ustedes ven que el piloncillo está por fuera lo que van a hacer es esconderlo en la masa para que no se derrame tanto en la cacerola más o menos de un centímetro de grosor para que el pan se cocine más rápido porque entre más grueso esté va a tardar más tiempo en estar listo y queremos que el pan quede bien cocidito por dentro que no quede crudo entonces pues sí que no quede tan gruesa la masa agregue suficiente harina para que no se les pegue el pan cuando lo vayan a llevar a cocinar en el sartén y listo vamos a dejar reposar a que doblen su volumen para llevar a cocinar aquí puse a calentar una cacerola por 5 minutos con llama media baja y ahora sí le voy a bajar lo más que se pueda y voy a comenzar a agregar los panes que ya han doblado su volumen vamos a comenzar a cocinarlos voy a agregarlos con cuidado y los voy a tapar nuevamente voy a dejar ahí por aproximadamente 5 o 6 minutos hasta que la parte de abajo comience a dorar les voy a dar la vuelta aquí voy a comenzar a cocinarlos en este sartén que es un sartén regular que no es antiadherente y el único requisito sería que sea un poco grueso y le vamos a agregar aceite antiadherente para que no se pegue y vamos a retirar el excedente con una servilleta y entonces agregamos nuestro pan y tapamos aquí ya pasaron 5 minutos y voy a revisar el pan como está por la parte de abajo ya están listos y les voy a dar la vuelta con lo que ustedes se acomoden con una espátula o con una palita vamos a esperar otros 5 minutos más para revisar y hasta que las orillas se sientan secas el pan estará listo para retirarlo 5 minutos después voy a revisar voy a darles la vuelta porque aún se sienten húmedos y los voy a dejar 2 minutos más para retirarlos ya vamos a retirar los panes que ya están listos aquí ya agregué más pan vamos a dejarlos de 5 a 7 minutos por cada lado para no tener que voltearlos 2 veces aquí ya agregué otro pan y si quieren pueden remover el piloncillo con una servilletita para que no se esté caramelizando o dejarlo así como ustedes gusten y aquí ya voy a terminar casi de cocinar todos los panes aquí ya terminé de cocinar todo el pan el tiempo en que están listos es de 12 a 15 minutos dependiendo que tan grandes y gruesos dejen ustedes los panes y pues aquí están ya listos ya están a temperatura ambiente para poderlos probar cuando las orillas ya estén secas y firmes esto indica que ya están bien cociditos tengan paciencia nada más dejen el fuego lo más bajito que se pueda para que queden bien cociditos por la parte de en medio vamos a abrir uno para ver cómo han quedado y vean cómo quedó el pan aquí podemos ver el piloncillo fundido vean nada más que ricura y aquí se puede ver que está bien cocidito cuando el pan está crudo siempre tiene un color aquí diferente y se puede ver la masa en este caso pues están bien cociditos y los suavecitos que estos están de verdad deliciosos y ahorita los voy a probar este pan si ustedes gustan lo pueden hornear a 350 grados 180 grados centígrados hasta que tome un color doradito y y y y